Estamos en un país que está de olvido, nos olvidamos de la cosa. No tomamos un par de cervezas y no servimos pa' nada, porque estamos a joa. No ven en Brasil que escabian más que nosotros y están bailando. La loca tiene unas tetas así. Nosotros acá estamos arruinados, hermano. Estamos hablando de chiques, de chinchis. Pero vayan a chupar porongues.